Mi paraíso interior es la Sierra de Cádiz. Todos y cada uno de sus pueblos merecen la pena. Hay que venir, aunque sea una vez en la vida, a conocerlos. Porque además seguro que van a repetir. Naturaleza, paisajes, deporte, una gastronomía para chuparse los dedos. ¿Qué os cuento? De Grazalema, de Benaucas, de Villaluenga. De verdad que merece la pena. Es un paraíso en el que todavía quedan paisajes por descubrir. Así que hay que venir todos a la Sierra de Cádiz, a mi paraíso interior. Claro que sí, un deseo que convertimos desde ya en orden para Andalucía Directo. La Sierra de Cádiz, la de Grazalema, hoy en nuestro Tierra Adentro, viajamos hasta Villaluenga del Rosario, el pueblo más alto, más hondo y más pequeñito de la provincia gaditana. Mateo, qué buena leche está saliendo de esta cabra. No está mal, ¿no? ¿Cuánto da cada cabra de esta? Cuando están en plena producción da más de tres litros. Ahora tendrán un par de litros. ¿Y de ahí cuántos quesos salen? De queso aproximadamente siete o sobró litros de leche, hace falta por un kilo de queso. ¿Apretándole la ubre sin miedo? Únicamente traerte la leche para abajo. No tanta, no tanta, no tanta. ¡Ay! ¡Que está saliendo! ¡Mira! Esta cabra sabe hasta muy bien aquí, Azcarín. Yo creo que la cabra hay todo el mundo, porque ¿tú cuántos años tienes, Mateo? Yo, 62. 62 y estás mejor que yo. Y con esa leche que acabamos de ordeñar se hacen unos quesos tan buenos como estos. Andrés, ¿auténtico queso payollo? Auténtico payollo. Lo podéis ver perfectamente, se ha grabado aquí en la etiqueta. ¿Premios y premios que se llevan todos los años estos quesos? Todos los años tenemos quesos, premios. Hasta ahora todos los años hemos conseguido premios. A nivel nacional como internacionalmente. ¿Hay gente de todas partes que viene a Villaluenga por el queso? Totalmente, sí. Yo creo que el 90% de la gente que viene a Villaluenga viene por el queso. Envuelto en manteca, en romero, curado, semicurado y este... El semicurado de oveja. Pues este es el que voy a probar. Mmmmm, mmm. Y un paraíso también de la espeleología. Ahí, dando pasitos cortos, ábrelos un poquito más, para tener más estabilidad. ¿Así? Genial. ¡Ah! Se está quedando suspendida, espera. ¡Ah! ¡Ah! Esto es lo que estáis esperando, ¿verdad? Y en su interior una de las plazas de toros más antiguas de España. Hecha en piedra, con una forma muy curiosa. Y donde han vivido tardes y tardes de gloria las principales figuras del toreo. Antonio, tú eres el único policía municipal que hay en Villaluenga. Sí, estoy solo. Hombre, somos 500 habitantes, entonces estoy yo solo. Y tienes una casita rural, claro, se puede compaginar todo. El turismo de Villaluenga viene buscando tranquilidad. Tranquilidad, gastronomía, y esto es lo que se le intenta dar en estos hospedajes, ¿no? Y eso es lo que encuentra, desde luego, de precio como sale. El precio está en ronda los 20 euros, 20, 25 euros, lo máximo. ¿Me puedo quedar? Bueno, Villaluenga del Rosario, un pueblo que, por cierto, hoy está muy triste por la pérdida de una de sus vecinas, Anita, la de la pensión. Así que un fuerte abrazo para la familia desde aquí, desde Andalucía Directo. ¡Vamos ahora!